El futuro de nuestro municipio prácticamente se basa en la tecnología y este servicio de tecnología 4G es lo que nos va a abrir las puertas en cada uno de los diferentes ejes porque vamos a llevar directamente allá al campesino, al minero, al industrial, la información necesaria para poder hacer crecer sus negocios. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.co.co El futuro digital es de todos.